La Asociación Española contra el Cáncer de Castilla y León celebra mañana 19 de octubre en la capital ribereña el dúo décimo encuentro de personas diagnosticadas de cáncer de mama. Más de medio millar de personas llegarán a las 10 de la mañana a los jardines de Don Diego para ser recibidas media hora después en los salones de Caja de Burgos. A continuación visitarán diferentes bodegas y podrán disfrutar por un recorrido guiado de aranda u optar a utilizar su tiempo libre. Además a las 14.30 horas actuará el grupo de danzas de la Escuela Municipal de Folclore de Aranda en la Plaza Mayor. Tras una comida de hermandad amenizada por el Alforjillas finalizarán a las 6 de la tarde esta jornada en la que ha colaborado la Diputación Provincial de Burgos así como multitud de empresas de la Ribera.